Hoy estamos de vuelta con un nuevo video de Fortnite En el cual veremos el nuevo trailer Que ha salido del 50 contra 50 Ya sabéis que este modo de juego Trae una innovación bastante guay La cual sería que tendremos dos autobuses Por el mapa, los cuales se cruzarán Entre ellos y cada equipo Estará en su propio autobús Esto va a molar muchísimo, tengo ya un montón De ganas de ver como sería El mapa cuando estén volando dos autobuses Eso la verdad que va a ser algo Bastante divertido, pero en el caso chicos Vamos hoy a ver este trailer que ya Sabéis que este modo tenía que haber salido esta semana Pero al final por los problemas que tuvieron con los servidores Acabará saliendo la semana que viene Así que como siempre, estad muy atentos al canal En el momento que salga el modo de juego Lo tendréis 100% un video Y también tendréis pues algún que otro Directillo, si no queréis perderos nada Dar al botoncito de suscribirse y activar la campanita Para no perderos nada De todo lo nuevo que vaya saliendo en Fortnite También si apoyáis el video con un like Lo agradecería un montón Dicho esto, comenzamos con el trailer que enseñaron chicos Ahora nos pararemos en un sitio Que a mi personalmente me ha encantado Ver esta imagen de dos autobuses en el mapa De verdad es que va a ser una locura Por aquí como veis pues tenemos el enfrentamiento Dos bases, dos equipos A mi sinceramente la imagen que me ha llamado la atención Chicos sería esta O sea cuando yo vi que iba a haber dos autobuses en el mapa Dije por favor que salga ya este modo Porque quiero ver eso ya Molaría, no sé que pensáis vosotros Que cada autobús fuera de un color Digamos para diferenciar Que este es el autobús del equipo Imaginado, el rojo Y este es el autobús del equipo azul Pues que cada uno fuera de esos colores Yo creo que podría molar bastante No sé si al final harán eso O simplemente serán los autobuses del color azul Y ya está Pero aún así mola un montón Así que ya sabéis, la semana que viene En cuanto salga lo tendréis en el canal Ahora os voy a dejar una partida muy chula Espero que os encante y que dejéis un buen like Este cofe chicos No lo va a petar No, no lo va a petar Ya lo he visto yo Que no tenía mucho futuro A ver, vale Tenemos por aquí escopeta Esto sí que sí Nos puede venir bastante bien De hecho mira Vamos a hacer una cosa Esto no lo voy a utilizar Me voy a llevar esto tal que así Y listo Ok Pues nada Vamos a seguir mirando toda esta zona No sé si caerá gente o no Porque esto Ya sabéis que es un poquito Una lotería Igual cae en cinco Que no cae en ninguno Tal cual eh Vale, esto lo cogemos Vale, por aquí tenemos No, por aquí no tenemos nada Bueno, material No nos viene nada mal La verdad Ahora mismo que no estamos Haciendo otra cosa Nos viene bastante bien Porque luego cuando estemos Eh, cuando hayamos looteado todo Lo que voy a intentar va a ser Coger chicos Eh, cuatro o cinco árboles Para aunque sea llevar un poquito más A no ser que Oye, pues nos vayamos muy bien de aquí Pero lo dudo muchísimo Venga, vamos a quitar esto Y a ver que nos da este cofre Ojo Bueno, bueno, bueno Muy bien este cofre, eh O sea, no por los mini escudos Sino por el francotirador, eh El francotirador ahora mismo Muy, muy bien, eh Perfecto, oye Vale, pues Eh, continuamos mirando esto No creo que Que haya caído nadie Si no he escuchado ya nada Y... Y como veis Esto parece que está Todo sin hacer No creo que haya caído Nadie por aquí Lo cual, pues oye Me da bastante rabia Sinceramente Caer en un sitio Y que no haya nadie No sé por qué Pero me cabría mucho, eh Me cabría mucho Y en este caso, pues Bueno Si salimos de aquí Más o menos bien equipados Estaría bien Vale Bien, 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 bien Esto me gusta Perfecto Por aquí debería haber cofres Seguramente que en algún sitio de estos Haya un cofre Y... Vamos a cogerlo Porque realmente ahora mismo Un segundo Vale, no Son mis pasos Lo de escuchar tus pasos Madre mía, se me ha metido aquí Algo en el ojo Y no veo bien Lo de escuchar tus pasos De verdad que a veces Es una locura O sea, supongo que os habrá pasado A vosotros que vais corriendo Y de repente Decís Bueno Que me viene alguien Os paráis Y de repente ya no se escuchan Puede que el otro Se haya parado A la misma vez Es raro Oye, alguien me está siguiendo Os prometo de verdad Que creo que estoy Ya no sé si es cosa mía O de verdad Oye, vale que lleve Scar Pero... Wow O sea Increíble Y eso que no hemos fallado Casi nada de balas Pero increíble Como nos ha dejado este hombre O sea, me voy a tomar esto Y si tiene más cosas Mejor No No lleva más cosillas este hombre Pues nada Me voy a llevar la escopeta Me voy a llevar toda la munición Y poquito más Por cierto He visto caer un cofre Perdón, un cofre Claro que sí Ahora cae en cofres He visto caer Que poquita munición llevo Un paquetillo por esta zona O sea, justamente detrás de esto A ver si lo encuentro Y no creo que lo haya abierto nadie Mirenlo aquí abajo Encima del árbol Como odio que caiga algo Encima de un árbol Porque te tienes que poner A romperlo Mientras que lo rompes Si no, posiblemente Si alguien más ha visto este paquete Puede ir a matarte Y eso lo odio Lo odio bastante Así que vamos a andarnos con ojo Por esta zona Vale, un momento Al menos No estoy viendo gente Por favor que me dé algo de De armadura Por favor Solo pido eso Porque si no Se nos puede complicar Bastante la partida A ver Vale, esto lo vamos a poner tal que así Uy Que me pilla esto Vale Subimos, subimos, subimos Ahí estamos Armadura, por favor Vale, bien Ojo Vale, perfecto Lo tenemos Pues oye Nada mal este paquetillo, eh Nada mal este paquete De hecho Nos ponemos bastante bien Además tenemos por aquí lanzagranadas Cogemos todo esto Y aquí Vamos a hacer una puerta Para salir Vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo A ver Si tenemos la suerte Que se quede arriba Si hay cofre Le puedo intentar dar Con francotirador Si no ¿Dónde se ha ido, tío? Ojo Chicos, hay como una especie De fallo o algo Que cuando estás disparando Con algo De repente Paras de disparar Y no Puede disparar Luego, eh Cuidadito Vale, muerto Genial, chicos Genial Vamos a ver Que tiene Esta persona Y de repente O sea, no estaba viendo a nadie Y ya tiene que aparecer Por aquí todo el mundo Vale, pues nada Nada muy interesante, eh O sea, tampoco es que Fuera muy, muy bien equipado Por cierto Voy a ir rápidamente A lutear al otro Que se me va, eh Que se me pierda Al final todo esto Y necesito algo Para curarme Si o si, eh Vale, lo tiene Vale, pues mira Voy a dejar esto por aquí Esto me lo llevo Esto lo luteamos Así rápidamente Dejamos ahí el fuerte Porque realmente Es que no puedo tirar Ahora mismo nada Sé que Me va a quedar un espacio libre En cuanto me tome esto Pero, bueno Ahora miraremos A ver que me puedo llevar, chicos Ahora miraremos O sea, no, no Que me pilla la tormenta Increíble Que me pilla la tormenta Y se me lía Vale, vale, vale A ver Lo malo de esta Pues que nos hemos quedado Sin nuestro 100 de armadura Al menos creo que lleva 100, ¿no? O sea, no lo recuerdo Ahora mismo exactamente Pero creo que sí, eh Creo que sí Que he llevado a 100 Vale, chicos Vamos a cerrar esto Simplemente aquí para Curarnos Cuidadito que no venga Nadie por la espalda Espero que no venga Nadie por la espalda A ver Quedan todavía 9 Quedan poquitos, eh O sea, para ver Ahora mismo estos 9 Nos va a costar bastante Así que, chicos Mirad directamente para el punto A ver si De camino al punto Los vemos Me he dejado el RPG Soy tonto Sí, soy tonto Soy tonto ¿Cuánto quita esto? Dos No Por eso me quería curar yo ahí Lo sé Por eso me quería curar En esa zona Claro Ahora lo entiendo todo Pues el RPG Me venía muy bien El RPG Me venía Bastante, bastante bien Pero bueno, chicos Ahí te lo Me he dado algunos No sé cómo se las apañan Pero vaya Increíble Este hombre Vale Dame esto Vamos, rápido Más cosillas que pueda tener Este hombre que me interesen Nada Llevamos Todo lo que tiene aquí Así que Pues mira Me llevo esto Por llevármelo Esto lo Quitamos Y de verdad Ostras, que rabia Lo del RPG O sea, que maldita rabia Vale, creo que por aquí No queda nada Y quedan ya solo 5 Ojo A ver No te voy a negar Que te he regalado bastante la baja Ahí compañero Porque es que Es que Le he quitado todo O sea Ahí me podría haber llevado las dos Y nos hubiéramos quedado bastante bien Pero bueno Que rabia tío Era un tiro más Era un tirito más Lo que le hacía falta Vale, pues mira Me llevo toda la munición Todo el material por aquí Esto y esto y esto Perfecto Perfecto Vale, pues nada chicos Estaríamos Bastante bien equipados La rabia De verdad Sigo pensando en lo del RPG Y es que Ha sido Ha sido increíble Ahora mismo el RPG Chicos Estamos aquí todos Ya en la final Está uno ahí Otro aquí debajo Y otro allá arriba Lo peor es el de arriba Vale, voy a ver si le puedo meter Vale, y nos tenemos que mover todos Wow Que final Que final Ahora mismo El árbol Vale Y el otro tío Tiene que estar Chicos, me voy para allá Ahora mismo Tengo que ir para allá Lo único malo Que por aquí se ha metido uno Y espero que no me pille por la espalda Es que no sé dónde ha ido No sé si ha seguido avanzando O no sé qué ha pasado Pero siguen quedando los mismos Todo el rato Joder Joder Qué mala suerte Hoy Qué mala suerte Macho Cuidado por qué van a por mí Vale, cuidadito Pues... Ah, que solo queda uno, eh Ojo Pues no sé cómo se han matado los otros Tiene RPG Bien A ver Lo único bueno de que tenga RPG Es que... Asómate O sea, qué rabia que no me haya llevado Va a salir Va a salir, va a salir, eh Vale, no creo... Es que no sé si a francotirador Chicos, le tengo que aguantar un poquito, eh Y ahora es cuando va a sacar el RPG, eh Vale, eh... Va a ser una final difícil Pero esta final la tenemos que sacar, eh, chicos Vale, asoma, asoma, vamos Vale Este chaval no es malo, eh ¡Vamos! ¡Oh! ¡Uf! Una final bastante, bastante chula, chicos Bastante complicada Porque el chaval jugaba bien O sea, jugaba bastante bien La pena es que no hemos conseguido más bajas en la partida Pero está muy, pero que muy chula Ha costado Ha costado pillarle la cabeza Pero al final le hemos conseguido dar Era la única opción que teníamos ahí Porque con los disparos no hacíamos nada Simplemente se cubría todo el rato Y era prácticamente imposible Y si yo le rusheaba a él Lo tenía sencillo Era tirarme un RPG Y me mataba Así que, chicos Creo que muy, muy buena partida Espero que os haya gustado Así como siempre No olvidéis de botar la Suscribiros por más Nos vemos Siguiente Adiós